Yo sé que te jodieron mami Yo sé que te rompieron mami Te miro a los ojos y después te beso Y te digo que estás hecha pa' mí Yo sé que te jodieron mami Yo sé que te rompieron mami Te miro a los ojos y después te beso Y te digo que estás hecha pa' mí Puedo ser lo que tú quieras Solo tienes que decírmelo Existe mi manera pa' mostrarte lo que soy Es la primera que nos vimos mami ¿Cómo terminó? Los dos pegaditos en mi cama Rompiendo el colchón Eso fue caso a mi genemy No me va a venir Quiero ser feliz Saturado my girl Mucho genesis Nene gemini Ya tú sabes my girl Y no importa los días de cien Solo mami yo quiero que estés bien Esa sonrisa me hace querer Sacarte adentro todo este poder Mi cadena pegando en tu cara Entre los hijos dice que me jama Ella tabaco y yo me arrujona Yo sé que te jodieron mami Yo sé que te rompieron mami Te miro a los ojos y después te beso y te digo que estás hecha pa' mí Yo sé que te jodieron mami Yo sé que te rompieron mami Te miro a los ojos y después te beso y te digo que estás hecha pa' mí Quiero mostrarte mami que hay Un mundo tan puro como mi freestyle De la mano al mundo juntos caminar Nada ni nadie nos puede hacer mal Que la gente nos mire y sienta en vía Ahora mi cama ya no está tan fría Y te quiero para todos mis días Te regalo melodías Yo sé que te jodieron mami Yo sé que te rompieron mami Te miro a los ojos y después te beso y te digo que estás hecha pa' mí Yo sé que te jodieron mami Yo sé que te rompieron mami Te miro a los ojos y después te beso y te digo que estás hecha pa' mí Que estás hecha pa' mí Estás hecha pa' mí Yo, ese vera bro, con el cano, 3-9, I'm my family Pami, yeah